Hola, buenos días. Te traje de Chanel 5. Y traemos segunda noticia para tú. Soy Katie y ella es Nikki. Y en noticias de hoy tenemos la previsión semana el tráfico, noticias sobre APAN, manifestos y entretenidos sobre la cabeza de una tsunami hacia nuestra costa. Hoy va a ser una previsión en las y las haces por encima del sur. Ahora el inflexio del tráfico, el vino directo con Jake. Jake aquí con el tráfico de la mañana locales. Todo el tráfico parece estar moviéndose sin problemas. Hay una manta de niebla que se sierna sobre que en ocasiones ralentiza el tráfico. Eso es todo por esta mañana de nuevo a usted. Buenos días. Vamos a hablar sobre las noticias más importantes del reportero de tráfico. Me llamo Kamasi. Te presento a ti en Londres del Centro. Es muy urgente. Un monstruo es grande. Es enojado. Y está corriendo en esta dirección. Esto ha sido Tomás de Canal 5. Y estoy saliendo. ¡Hasta vuelta! Eh, ya no, no, no. Ah, ah. Estamos hablando sobre un tsunami que está en el camino but no habiendo ninguna verificación de cuándo estará en nuestras costas. ¿Puedes leer lo que soja más tarde fue? Bien, espero se divertan sobre las ollas. Ahora vamos a ir a Kyle que está en una protesta local sobre las coches que se están extrañando en muchos residuos. Estoy en la escena de un accidente de menjada. Un conductor estuvo bajo influencia del bordo denominado Tommy Hacker. ¡Suscríbete al canal! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bien, espero que el niño de ellos es en la subrio nos ayer es a salvo. Los manifestos son serios, son subres. Resultado taxiano, bien ojo, despido de este accidente. Estén llegando con tráfico de noche. Buenas noches, estoy aquí, ya lo he visto que el tsunami está ocurriendo en estos momentos de la producción que ninguna persona entra en el agua. El sol brilla todavía para ser cuidadoso de la corriente, es fuerte atrás de mi. Gracias, Katie. Es razón de la semana ser solundo. Nicky Soy, hasta luego. No, no, no.